¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre, en el canal les traigo la review del capítulo 428 del manga de Boku no Hero Academia. Así es, después de este, solo restan dos episodios para llegar al final de esta increíble historia. Y bueno, en este episodio observamos cosas muy interesantes, ya que en primera instancia veremos las consecuencias de que todas esas chicas persiguieran a Bakugo y Todoroki, algo que sin duda alguna es genial. Además de que también en este episodio se nos muestra cómo la sociedad ha ido evolucionando después de lo que pasó en la guerra. Y por último, pero no menos importante, parece ser que la conclusión de la trama de Deku y Yoshako está a punto de llegar, y veremos en el próximo episodio si habrá confesión y confirmación del ship, pero todo pareciera indicar que sí. De cualquier forma, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos una vez. Y bueno, de primera instancia el capítulo 428 está titulado Una chica que ama sonreír. De esta manera comenzamos el episodio con la frase Rodeados de las nuevas de primer año, ya que sí, como recordaremos, la última página del capítulo anterior fue precisamente Bakugo y Todoroki siendo perseguidos por las nuevas alumnas de primer año, pero parece ser que en este episodio toda la conmoción finalmente se ha detenido, ya que el mismísimo Ida llegó para detener a este grupo de fans. Mientras ellas comienzan a decir, vi una retransmisión de la batalla de All for One, admiro a Todoroki senpai desde el festival deportivo, yo también, ha sido mi inspiración desde entonces, igual yo. Ante todos estos comentarios observamos que Ida comienza a hablar, diciendo, Está bien que los admiren, pero siguen siendo personas, seguirlos a todas partes en un grupo enorme es alarmante. A lo que vemos como Todoroki comenta, que si hubieran ido una por una podría haber hablado con todas personalmente, así es, Todoroki dice que sí quiere a sus fans, pero tampoco que se aloquen. Y precisamente Ida comenta que esta es más interacción de la que Todoroki puede resistir. Por otro lado vemos la participación de Bakugo, el cual comenta, estaban corriendo por los pasillos, ¿viste eso presidente? A lo que Ida también comenta, es cierto, debo proteger las reglas. Lo más gracioso de esta escena es que observamos como Todoroki y Bakugo se están protegiendo detrás de Ida, es algo sencillamente épico. Pero bueno, para culminar esta situación, observamos como Ida dice, además aún no se han recuperado por completo, déjenlos descansar por favor. Este comentario es algo que destroza a las chicas, ya que se dan cuenta de que al parecer han afectado de alguna forma a sus ídolos, cosa que no pueden soportar. De esta manera ellas finalmente comentan, los sentimos mucho, ¿qué hemos hecho? Después de verlos a ambos nos pusimos locas. De esta forma observamos como a la lejanía Shinzo le comenta a Zero, pensé que a Bakugo le encantaba ser el centro de atención. A lo que Zero responde, son demasiadas personas, claro que está incómodo. También vemos algunos otros comentarios, ya que Caminari menciona, maldito bastardo. A lo que Deku dice, las chicas siempre han evitado a Kachan desde que éramos niños, creo que no está acostumbrado a ellas. Pero recalcando que claramente Deku es su amigo de la infancia, o bueno en lugar de decir amigo podríamos decir que era aquel al que le hacían bullying. De cualquier manera observamos como Shinzo comenta, que esto es sorprendente, es decir que ya conocen la debilidad de Bakugo. Por otro lado también Mineta se ve bastante molesto por la situación, diciendo que no es sorprendente en lo absoluto, ya que puede reconocer sus hazañas, pero hacer un delincuente, alguien popular, es inaceptable. De esta manera finalmente las chicas se retiran del salón, a lo que vemos como ahora llega otra persona, diciendo, disculpa Midoriya Senpai, a lo que Ida ahora no lo detiene porque solo es una persona. Y este comenta firmemente, yo te vi peleando, y me diste mucho coraje, sentí que tenía que hacer algo, que tenía que ser como tú, así que gracias, disculpa por molestarte. Estas palabras dejan completamente impactado a Deku, el cual no puede comprender muy bien qué significa esto, pero sí, alguien admira a Deku. Lamentablemente en lugar de aceptar este halago, recuerda las palabras de Spinner, con lo cual él sigue muy consciente de que no logró el objetivo que deseaba, y que no es alguien de admiración, ya que a final de cuentas no pudo resolver las cosas tal como lo había planeado. De esta manera ante las palabras de ese chico de primer año, Deku simplemente no puede responder, a lo que de repente menciona que comenzó a sentir cierto dolor, recordando precisamente a Spinner una vez más. De esta manera cambiando de escenario, ahora observamos como Mineta afronta al mismísimo Bakugo, tomándolo de la corbata, y diciendo, a Todoroki Midoriya se los dejo pasar, pero el infierno se congelará, antes de que yo deje que un delincuente sea popular, lo digo desde el corazón. A lo que Kirishima interviene diciendo, oye tranquilo, la guerra fue algo muy grande, y estos tipos fueron el centro de ella, no hay nada que podamos hacer. Después de esto, todo se enfoca en Uraraka, la cual mira fijamente todo lo que está pasando, aunque sin mostrar ninguna expresión clara. De esta forma, ahora cambiamos de escenario, hacia la sala de profesores, donde se encuentra el mismísimo Aizawa, platicando con Present Mike, a lo que este le dice, otra solicitud de entrevista para la clase 2A. Pero Aizawa responde, diles que no. Mientras que Ectoplamps, que también estaba ahí, menciona, ¿estás seguro? Algunos alumnos tendrían el día de sus vidas, como Mineta. A lo que Aizawa dice, pero algunos de ellos no están con el humor para eso, y estoy priorizando a aquellos. Y obviamente es de comprender este asunto, ya que muchos alumnos atravesaron por momentos difíciles, y básicamente él no quiere que sus alumnos sean presionados de distintas formas. Aunque bueno, tal vez sí podría llevar al pobre de Mineta, a que le den una entrevista, para que también pueda tener sus fans, ya que parece ser que le está afectando mucho. De cualquier manera, ahora sí pasamos con la clase 2A, y sus actividades de reconstrucción, ya que como recordaremos, al parecer ellos se encargarían de esta tarea. Algo muy interesante que podemos ver en todo esto, es que parece ser que Deku ya está portando lo que será su nuevo traje. De cualquier forma, en este momento se menciona, el día de hoy se unirán a la reconstrucción de esta zona. A lo que observamos al mismísimo Fatgum y Besjin, mientras que Fatgum menciona, oh, pero si es la clase A. A lo que rápidamente Kirishima interviene diciendo, Fatty, me alegra poder trabajar contigo. A lo que Fatgum dice, el placer es todo mío. Hay que recordar que estos personajes se llevan bastante bien. De esta forma, también se menciona que Sunniter, ahora es oficialmente también su compañero. Así es, hay que recordar que él ya se graduó, por lo que ahora es con todas las de la ley, un héroe profesional. Así que se ha unido como compañero de Fatgum. Un buen destino, la verdad. De cualquier forma, Besjin les indica por dónde tienen que ir a ayudar. Mientras observamos, como toda la clase A comienza a trabajar, separando los metales y nivelando el suelo. Algo que me llama la atención, es que pareciera ser que Deku está usando el One for All para la reconstrucción. Y bueno, no niego que esto sea algo importante, pero hasta donde yo recuerdo, Deku actualmente solo tiene las brasas. Así que bueno, gastar las brasas en algo como esto, no sé si sería lo más eficiente. De cualquier forma, así están las cosas. Y ahora sí, continuando con todo esto, observamos a Besjin, quien también participa en las actividades, diciendo, incluso los jeans más dañados, volverán a la gloria si los dejas descansar. De esta manera pasamos con Bakugo, el cual al parecer se encuentra haciendo trabajo ligero, ya que también hay que recordar, que es de los personajes que más heridos salió de la guerra. Y al parecer se ha encontrado con el mismísimo Headshot, aquel que fue capaz de salvarle la vida. A lo que Bakugo menciona, lo sabía, estarás así por siempre, pero Headshot dice, no te preocupes por mí, me estoy recuperando bien, mira, hasta tengo manos. De esta forma, Bakugo un poco serio menciona, ¿vas a poder volver a la normalidad? Mientras Headshot le dice, mi plan siempre fue esforzarme aún más. Ante esta respuesta y motivación, observamos que Bakugo sonríe, un escenario bastante genial. Mientras que si nos sigue mostrando a la clase A, en las diferentes actividades, siendo resaltante la actividad de Oshako, ya que como sabemos, ella es especialista en este tipo de situaciones, ya que puede mover los escombros fácilmente con su Quirk. Además de que también vemos por ahí a Kirishima, Amina, Shinzo y el mismísimo Tailman, todos colaborando para reconstruir la ciudad. De esta forma, observamos como una persona llega al lugar diciendo, oigan chicos, la comida está lista. Mientras todos se sorprenden, diciendo que es Onihiri, y si la persona está segura de llevarles tanta comida. De esta forma, el ciudadano menciona, mi terreno fue destruido durante esa pelea. A lo que Deku, recordando las palabras que dijo antes de irse, es decir, lo traeremos todo de vuelta. Simplemente puede decir, lo siento. Ya que básicamente, hasta el momento, él no ha podido cumplir esa promesa que le hizo a todas las personas. De cualquier forma, el ciudadano comenta, oh, qué mal, no intento echarte la culpa o algo por el estilo. Es solo que verlos dar lo mejor de ustedes, nos hizo darnos cuenta, de que no deberíamos estar tristes. En lugar de dejarlo todo a ustedes, ayudaremos a reconstruir todo, tantas veces como sea necesario. Dándonos el primer guiño de cómo la sociedad ha ido modificándose. En lugar de esperar que los héroes resuelvan todo, ahora ellos están dispuestos a ayudar a los héroes. Sin duda alguna, un cambio generado totalmente por Deku. Ante las palabras de los ciudadanos, observamos cómo los héroes dicen, no se preocupen, con toda esta comida acabaremos el trabajo hoy mismo. Mientras que los ciudadanos dicen, están seguros, no creo que tengan la gente suficiente. Pero justamente en el momento que dice eso, observamos cómo un autobús también llega al área. A lo que Aizawa menciona, ¿qué pasó? Esto no estaba planeado. Y vemos a Cementos aparecer, quien dice, lo siento Razerhead, mis alumnos en serio querían disculparse. Observando que en efectos, son aquellos alumnos de primer año, que se sentían mal por lo que habían hecho, y ahora querían disculparse, ayudando en todo lo que pudieran. Diciendo, sentimos todo el desorden, fuimos muy desconsiderados. A lo que Caminari menciona, los de primer año son muy intensos. De esta forma, vemos cómo Aizawa le pregunta a Cementos, por qué los trajo. A lo que él responde, sus ganas de disculparse, eran muy fuertes. Y ahora observamos, aquel alumno fan de Deku mencionar, queremos ayudar a nuestros compañeros mayores, igual que ellos lucharon, para protegernos a todos. Acabamos de empezar la escuela, y ni siquiera tenemos nuestras licencias provisionales, pero haremos todo lo que podamos, por favor. De esta forma, Cementos comenta, que ellos harán trabajos ligeros, en un rincón, para evitar meterse en el camino. A lo que todos responden, sí señor. Y Kirishima dice, los menores tienen que ser tan raros, además de que también les mencionan, que no hay comida para todos, pero ellos mencionan, que ya han comido. Así es, los nuevos alumnos de primer año, vienen completamente motivados. De esta forma, vemos como el ciudadano, que habló con Deku, menciona, no lo entiendo muy bien, pero, esto realmente hace, que parezca, que dar lo mejor de ti, es tu conexión. A lo que ahora, tanto Deku como Tsuyu, voltean a ver a Oshako. A lo que esta comenta, poco a poco, todos están siendo, un poquito más optimistas, eso es bueno. Ante estas palabras, vemos como Deku y Tsuyu, se quedan viendo fijamente a Oshako, sabiendo que a pesar de sus palabras, y su expresión, hay algo muy extraño en ella. Pero no les da tiempo de hacer nada, ya que Oshako rápidamente dice, ya fue suficiente, Suyu-chan, Deku-chan, que están comiendo, onigiris de hoja de mostaza, esos me encantan, no hay nada mejor, que los onigiris de hoja de mostaza, y las ciruelas secas, que bendición. Observando como con una sonrisa, y sonrojada, sigue comiendo su onigiri, mientras dice, que bendición. A lo que Deku, simplemente la observa, con una mirada bastante sorprendida. Cambiando ahora de escenarios, siendo las 7 pm, mientras se nos explica, que la vida en los dormitorios, ya no es obligatoria, ahora pueden volver a casa, cuando quieran. Así es, hay que recordar, que la razón, por la que estaban todo el tiempo, en los dormitorios, era más que nada, por una cuestión de seguridad. Pero bueno, en este momento, parece que las cosas, se están relajando. Lamentablemente, en ese momento, las cosas parecen complicarse, ya que Tsuyo aparece diciendo, Uraraka dijo, que se quedará en casa, por un tiempo. Oshako-chan, ha estado ignorando mis mensajes. De esta manera, precisamente, pasamos con Oshako, la cual se encuentra, en aquella colina, donde tuvo una conversación, muy importante con Deku, antes de la guerra. Recordando precisamente, esos momentos, donde se nos muestra, que al parecer, los reporteros, que se encontraban grabando, toda la situación de su pelea, a final de cuentas, perdieron la batería, ya que el camarógrafo dijo, ha muerto, pasó porque me dijiste, que tomé un helicóptero, de repente, la cámara se quedó sin batería. A lo que Oshako, viendo el horizonte, de la ciudad, menciona, ese día, nuestra conclusión, no fue captada, en cámara. Supongo que Oshako, deseaba mostrar, lo que Toga, hizo antes de morir, es decir, su última decisión, a pesar de que sabía, que la sociedad, jamás la iba a aceptar, ella decidió, hacer un último acto bueno, por una persona, que le importaba. Honestamente, eso habría sido algo, que sería muy interesante, de ver. De cualquier forma, regresando con Oshako, ella menciona, la ciudad, ha vuelto a la normalidad, todos están siendo, un poquito más optimistas, eso es bueno. Se siente, como si nada, haya mejorado. Desde entonces, es como si el sol se ocultara, y las sombras fueran más grandes. No como antes, ahora en serio, se acabó. Realmente, ha llegado a su final, eso es algo bueno. Ahora es momento, de ser optimista, y traerlo todo de vuelta. Y amo ver a todo el mundo sonreír, no quiero arruinar el ambiente. Es por eso, que he estado sufriendo, esta herida, y su dolor. Así es, tras estas palabras, observamos como Oshako, al recordar a Himiko Toga, comienza a llorar, ya que todavía, no se ha podido recuperar, psicológicamente, de aquel encuentro con Toga, y tampoco puede aceptar, que lamentablemente, en esa batalla, no la haya podido salvar. Sabiendo que a final de cuentas, Toga simplemente, era diferente a los demás, pero de cualquier forma, a su manera, ella seguía amando a otros. La verdad es que, es interesante la perspectiva, de Oshako, ya que se nos muestra, como ha estado reprimiendo, sus sentimientos. Debido a que, al saber que ahora, las personas, empiezan a ser más optimistas, y buscar un mundo mejor, ella no puede estar, simplemente llorando, frente a todos, y tiene que mantener, esa misma actitud, de felicidad. Aunque lamentablemente, no puede hacerlo. De esta forma, mientras Oshako, se derrumba, en sus sentimientos, derramando muchas lágrimas, observamos como, Deku finalmente, aparece, gritando, Y terminando de esta manera, el episodio, con la frase, la chica estuvo ocultando, sus sentimientos, que es lo que hará, Deku ahora. Terminando de esta manera, el episodio. Y bueno, como lo dije, este capítulo, ha sido bastante interesante, al mostrarnos, la evolución de la sociedad, después de la guerra. Además de que también, al parecer, tanto Deku como Oshako, tienen perspectivas similares, después de que, ambos no lograran su objetivo. Ya que hay que recordar, que en aquella plática, que Deku y Oshako, tuvieron en el pasado, básicamente, ambos tenían la determinación, de salvar a sus respectivos rivales, Oshako a Toga, y Deku a Shigaraki. Y al final de la historia, pues ambos no pudieron lograrlo, pero de cualquier forma, a final de cuentas, ambos enemigos, murieron con su determinación intacta, algo que también, tiene que enseñarles una lección. Básicamente, por más que quieras, jamás podrás cambiar a las personas, y las convicciones, que han creado durante su vida. Creo que es algo, que ellos deben tomar en cuenta. Además de también, la frase que decía, que no puedes salvar a alguien, que no deseas ser salvado. Creo que eso es algo, muy importante, que tanto Shako, como Deku, deben de comprender. Y a mi parecer, la plática entre ambos, liberando sus sentimientos, será muy importante, para los dos personajes. Ya que también observamos, como cuando el chico, que admira a Deku, le dijo esas palabras, él básicamente, no supo qué responder, ya que no se siente, digno de admiración. Pero es momento, de que comprendan, que ellos hicieron todo lo posible, para salvar a sus respectivos enemigos. Y básicamente, lo que pasara después, no estaba en sus manos. De cualquier manera, lo que más importa de esto, es que sí, después de tener una plática, sobre este tema, la declaración, tendría que suceder sí o sí. Y honestamente, espero que pase. Imagínense que finalmente, Deku y Oshako, se presenten a la clase A, como novios. Sería un cierre totalmente God. Pero bueno, vamos a ver cómo se maneja todo esto. Supongo que si llega a pasar, tendrá que ser, en el próximo capítulo. Y hablando precisamente de esta situación, solo quedan dos capítulos, para el final de la serie. Algo que me llama mucho la atención, ya que hay que recordar, que faltan dos temas, muy importantes por resolver. Número uno, el villano que nos presentaron, que hasta el momento, no ha vuelto a aparecer. Y número dos, el tema del One for All. Hablando con respecto al villano, creo que esto podría estar conectado, al problema que enfrentan, Deku y Uraraka actualmente. Es decir, tal vez en esta ocasión, ellos puedan salvar a este villano, antes de que las cosas empeoren. Y esta sería la forma de reivindicar, lo que no pudieron lograr, con Toga y Shigaraki. A mi parecer, podría ser un buen cierre para ambos. Es decir, que le extiendan la mano a este villano, y que a final de cuentas, logren salvarlo de alguna forma. Por otro lado, hablando del tema del One for All, me llama mucho la atención, que parece ser que Deku, utiliza el One for All como nada. Tomando en cuenta, que ya solo le quedan las brasas. Por ejemplo, para llegar a la colina, con lo que vimos en la última página, parece ser que Deku, utilizó el One for All. Así es, Deku está gastando el One for All, como si le sobrara. Además de que como comenté, parece ser que en la reconstrucción, también está usando sus poderes. En lugar de hacer movimientos ligeros, él usa el One for All con todo. Entonces honestamente, no sé qué es lo que está pensando Deku, ya que el One for All puede estar muy cerca de acabarse, y después qué es lo que va a hacer. Creo que esto es algo, que se tiene que resolver antes del final, para ver si Deku podrá continuar siendo un héroe. Pero por el momento, aún no sabemos qué es lo que vaya a ocurrir. De cualquier forma, estaremos al pendiente, de los últimos dos episodios de Boku no Hero Academia. Y ahora sí, terminamos el video. Díganme si creen que el Deku por Oshako, será canon en el próximo capítulo. Pero bueno, de esta manera terminamos el video, y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Gustavo, el Duzabe, Maxi, Sebastián Betancur, de Beyond Erlauti, y Ayrton Peralta. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Suscríbete al canal!